El momento más oscuro de Vagabond, aquel que llevó a Takehiko no es replantearse al continuar la obra, se da en el arco de los Yoshioka en Kyoto, donde Musashi vuelve a la capital para terminar lo que inició al comienzo de su viaje. Este es el culmen del concepto descrito por Koei, la espiral de muerte y asesinato que persigue a Musashi. La que debería ser su apoteosis, mostrando su habilidad como santo de la espada ante aquellos ignorantes atrevidos que osan desafiarle, acaba siendo una cruel masacre absurda que representa el momento de mayor oscuridad de la obra. Antes de comenzar les recuerdo que si quieren apoyar los proyectos que realizo, pueden aportar con una membresía en Patreon. Si no, con un comentario, un like o una suscripción, basta. Continuamos con el video. Frustrado, habiendo caído una vez más en la espiral, confuso, Musashi se marcha de la escena, no sin antes ver a Otsu a la distancia, quien observa una vez más la deshonra de la sangre que recubre su rostro, y no va a buscarle. Tan lejos ha llegado. Pero ello solo supone, en este caso, aún más lejanía de lo que verdaderamente importó por todo este tiempo. Aquella tonta pelea no le ha dado nada más que un papel invitándolo a otra masacre más. Pero a su rival se lo dio todo. Ha vuelto a su origen, del que logró desprenderse por unos instantes con Koji. Ha decidido seguir esa espiral de muerte y asesinato hasta sus últimas consecuencias. Debe terminar lo que empezó. El encuentro con Matahachi, además de desarrollar el arco de este mismo que comentaré en un video aparte, es un recuerdo para Musashi, en su momento más importante, de que hay algo a lo que volver. Algo que dejó atrás y que no podía ocultar ni cambiando de identidad. Aún así, tal vez con resignación, es capaz de asumir su muerte en paz, consciente del problema que ha creado, pero careciendo de la suficiente voluntad para marcharse sin más. La curiosidad, completar el camino que inició pero que ya no comprende, le puede. Sigue solamente para ver qué tan lejos puede llegar. Baja del árbol, desde donde escucha a los Yoshioka planear su muerte, y los encara decidido determinar el problema. Pero Ueda Ryoi se da cuenta de su agitación y como esto solo le beneficia a él, por lo tanto se marcha, no sin antes darle una advertencia de su habilidad. Luego de esto, Musashi encuentra a su gran mentor perdido una última vez antes de su posible muerte, Takuan. Escuchando su resolución de marcharse sin pelear contra los 70 Yoshioka, Takuan puede notar el cambio en él y le dice unas palabras que marcarán su trayecto en el devenir futuro de la granja. Musashi, te has vuelto amable, y puedo ver que te has vuelto muy fuerte, todas las personas verdaderamente fuertes son amables. Las palabras más directas que le han dicho para guiarle en su camino son las que preceden al acto más tonto de su vida. Meditándolas mientras practica, Musashi quiere marcharse, pero no puede hacerlo por su oficinada voluntad de retarse a sí mismo al desafío final. Los cuervos le persiguen, como si de un Shinigami se tratase. No le importa su reputación, solo quiere ver si es capaz de enfrentarse a todos ellos juntos. Como un popular refrán aconseja, ten cuidado con lo que deseas, puede hacerse realidad. En el camino, irónicamente, para al ver a una pequeña rata ahogada en un río. Aquí se encuentra su más irónica dualidad. Ahora es capaz de tener compasión y observar a su entorno, pero no aplica lo mismo si se trata de un reto con la espada. Sin pensarlo demasiado, ha acabado con una familia. Y, con mirada lujuriosa, está a punto de acabar con una escuela entera. Planea con astucia cómo enfrentar el combate de la forma más efectiva posible. Pero, sin embargo, antes de la batalla más importante y sangrienta de su vida, podemos ver la naturaleza ambivalente de su ser. Un gesto inusual en él. La culminación del amplio mundo interno que ha logrado cultivar hasta este punto. Antes de su mayor pecado, reza en agradecimiento por el camino que le ha llevado hasta aquí, y por la oportunidad que se le ha dado de vivir todo ese año y aprender tanto. Las primeras muertes de la masacre se dan sin mediar palabra alguna. Musashi conoce su desventaja y los ataca por sorpresa para que no puedan reaccionar. Weda Ryoi es de los primeros en ser cortados por su recientemente afilada espada. La mitad de su rostro cae junto a su oreja. En este momento, todo debería haber acabado, pero es incapaz de darse cuenta de que estos perdedores no le hacen frente creyendo que podrían vencerlo. Son guiados hacia adelante por el orgullo que aún reside en ellos. Tan ofuscado en sí mismo, en la cima de la habilidad personal, es incapaz de mirar hacia abajo y perdonar las imprudencias de aquellos que apenas empiezan a caminar su sendero. Todo lo que se le perdonó hasta este punto, esa compasión que tuvieron por su ser y que agradece antes del combate, no es capaz de dársela aquí a estos temerarios aprendices. Se encuentra en el pico de sus instintos asesinos. Intenta quedarse en el presente para no perder la concentración. Los nombres de sus enemigos pasan inadvertidos a su mirada demoníaca. Su respiración se torna densa y pesada. Van uno por uno, sin estrategia, ni táctica, ni líder, ni comprensión de la situación. Es una carnicería que no pretende parar. Le está a la espalda. Aprende a observarlo todo, pero lo utiliza de forma equívoca. Todas las tácticas posibles son utilizadas. Todas las formas de destajar, apuñalar, golpear y asesinar que hay en su arsenal. Se ha convertido en el demonio del que tanto hablaron. La bestia de la aldea Miyamoto, el dios de la muerte. La mirada se enfoca entonces hacia sus víctimas, quienes son los únicos que aún demuestran cobardía, miedo, alma, humanidad. La pelea continúa sin cesar, mientras los cuervos ansiosos del aperitivo bajan a comer los restos que esparce la bestia que tiene en delante. Su respiración se torna molesta, irritada. Sus rostros safea y expulsa todo el aire en relajación atenta. El suelo que pisa se empieza a teñir de la sangre de sus adversarios y pronto de la suya propia. Cuando, en un despiste intentando recuperar la concentración, una de las diez espadas de los Yoshioka se abalanza sobre él y marca su mentón con un corte superficial. He aquí que, en medio de la visceralidad del combate, empieza a surgir, en contraste, la calma del agua que se adapta a cualquier forma. Las muertes se repiten, una tras otra, tras otra, tras otra. Empiezan a darse cuenta de cómo, pese a su superioridad numérica, el confiarse por ello es su peor error. Pero es demasiado tarde. Quien no planeaba salir de aquí vivo mirando únicamente su presente, barra el piso contra la arrogancia y orgullo de los Yoshioka. Mientras en la calma Takuan reza el sutra budista y los pueblerinos locales comienza su cotidiana rutina, los cuervos tiñan el cielo de un tono macabro, anunciando la tragedia que da lugar en la calma mañanera del frío invernal. La propia narrativa acaba dejando exhausto tanto al lector como a su propio autor, quien ve este período de profundo trabajo e inspiración artística como uno de los más duros, no solo desde un punto de vista físico, sino que también psicológico. A lo largo de varios meses, Inoue se dedicó únicamente a graficar toda esta marea de muerte, dolor y absurdo. La oscuridad de la escena es tal que necesita tomarse varios descansos y pintar varias de las obras de arte que luego llegarán a su culmen con el capítulo final de la obra mostrado en una exposición de arte. Llega un punto en el que, pese a todas las muertes provocadas, parece no haber un fin a la lucha. Y en ese momento de contemplación se da un segundo corte en su espalda. Al ver ese cansancio, los más fuertes que se habían estado reservando para cuando estuviera cansado entran cobardemente a confrontarle. Un tercer corte se da. Cae al suelo por el agarre de una víctima. Pero con la propia sangre de sus compañeros, logra cegar la embestida y zafarse. Al seguir pensando en la cantidad de enemigos que se abalanzan, sin importar a cuántos mate, la cruel ironía de sus maestros se hace presente. ¿No es acaso esto lo que ha estado viviendo desde que mató por primera vez a alguien? Siempre habrá alguien dispuesto a reemplazar el lugar del insolente que vino a matarle. Ser invencible nunca fue una bendición, sino su mayor maldición. Se desconcentra tanto entonces que acaba viéndose a sí mismo como ajeno a su alma. Experimenta una despersonalización que limpia su ego. Sus enemigos empiezan a ver la seriedad del asunto. Y, por cada uno que se abalanza, hay una utilización de todos los recursos posibles con tal de hacerle caer. Todos a la vez se precipitan hacia él. Como ratas se unen para ir en contra del depredador. Aquel gato tenso que cierra el mundo a su alrededor. La vida encontrará un camino. Un camino para sobrevivir. Esta frase, por momentos, parece referir a los Yoshioka, pero en realidad es la representación de la lucha de Musashi. Encontramos en esta carnicería detestable, a su vez, el arte de la espada siendo mostrado en la forma más prodigiosa posible. Los movimientos carecen de la estética y belleza de Kojiro, o la paz sabia de Yagyu, pero muestran el perfeccionamiento que Musashi ha estado buscando todo ese tiempo. En un estado de no mente, el dios de la muerte muestra su mayor fortaleza, la supervivencia a cualquier costo. Un pedazo de su oreja es arrancado. El combate se torna cada vez más sangriento. No hay lugar al temor ni a la razón. Simplemente es furia pura e imparable contra un objeto inamovible. Ya no van de a uno. Varios cargan contra él en sintonía, solo para conocer segundos más tarde el filo de su espada. La figura de Weda, calmo aún habiendo sido cortado, en la reflexión de los últimos instantes de vida de un hombre, mira desde lejos la masacre de sus compañeros y a aquel ser espectral que posee a la figura de Musashi Miyamoto. Este mismo, en medio de esa danza de espadas, lodo y sangre, empieza a ver a través del alma de sus adversarios. La misma pregunta que surgió cuando el Shichiro recorre su mente a vez más. Debe cortarlos si se acercan. Vale la pena continuar con esta carnicería para probar algo que no era necesario probar. Sus manos se mueven solas, pero su mente se inquieta ante la realización de la comprensión de sus adversarios. La mente colectiva de estos mismos, representada en Yoichi, ahora es la que agradece a Musashi por darles fin de una forma digna, mostrando la profundidad del camino de la espada que ellos no pudieron alcanzar. Logran apresarle. Todo parece haber acabado. Pero por las dudas en matar a su maestro, titubeo que Musashi nunca tuvo, este se levanta consciente de que ya es su fin, y está dando sus últimas estocadas. Solo Dagwán, iluminando su mente, hace caer la duda sobre su resignación. Muy en el fondo, sabe que no ha vivido una vida digna ni la que quiso vivir. Solo la que su padre le legó. En el cansancio absoluto, su espada se vuelve más atemorizante, pues ya no tiene nada que perder sabiendo que sus días de cortar acaban aquí. La ironía de aquellos viejos vuelve a su mente, haciendo notar su confianza en sí mismo. Y cómo, si envuelve con ese suave aire a sus oponentes, será inmensible e infinito. Entonces, ¿qué quedará por demostrar? La esperanza de vida, de continuar y mejorar, sigue siendo cortada por Musashi, que se rehúsa a huir o ser cortado. Desde base a las oportunidades que a él le dieron en un pasado, de comprender el arte del resto. Entonces se da cuenta. Apenas quedan un par de ellos, puedes llegar a contarlos. Puedes escapar de Kioto, de esa espiral de muerte y asesinato. Hay un futuro y esperanza. Pero esa distracción le acaba costando perder la espada. Ya no lucha por demostrar y probar. Lucha por el futuro que se vislumbra a apenas un par de pasos escapando de este infierno. Creyendo inocentemente que con el último de los Yoshioka logrará salir de la espiral. Sin darse cuenta de que esto es apenas el comienzo de la misma. La última fase de esta masacre, la desesperación, se hace presente. La última oportunidad para ambos bandos de salir con vida de aquí. Los Yoshioka han pasado de una ingenuidad y sobreconfianza a no importarles nada con tal de cumplir su objetivo. Musashi ha pasado de ese estado a luchar desesperadamente por salir de esta espiral que tan alegremente quiso continuar escasas horas atrás. Ueda, desde la distancia, reflexiona acerca de este extraño fenómeno. Mientras más estimaron el poder de Musashi, más hombres llevaron a asesinarle. Y eso, irónicamente, fue su perdición, pues les llenó de la confianza ciega de la que carecían en un principio. ¿Acaso no estábamos preparados? La diferencia entre alguien que lanza su vida al viento y alguien que está protegido. La diferencia entre alguien que está determinado de escalar la superficie vertical de una montaña y alguien que toma el fácil y simple camino de escalar una colina para ver toda la ciudad. Musashi es aquel que les enseña la tibieza y seguridad con la que han recorrido el camino de la espada. Alguien anacrónico, desencajado de estos tiempos de honor, nobleza y tranquilidad conseguidos por hombres fuertes. Musashi no pasea por el sendero recto tomando tajos y desvíos en el camino como hicieron ellos y tantos otros. Su visión se ha volcado exclusivamente al estudio de su arte. Ha puesto todo su ser y empeño en ello. Esa es la diferencia entre quien está dispuesto a sacrificarlo todo por su arte y quien, resguardado en su guarida, toma tímidos pasos en un intento en vano de masterizarlo. No supieron, quisieron ni pudieron ver la bestia que se presentaba frente a ellos. Y ese fue su fatal error. Una situación que normalmente los pondría como crueles y cobardes a ellos y a Musashi como un héroe se da vuelta, subvirtiendo la expectativa. En un plano sublime, los cadáveres se muestran cercanos y al detalle. A lo lejos, Musashi, artífice de tal masacre y lección, se muestra recto, erguido y con una respiración agitada. Un solo hombre venido de las montañas ha masacrado a la escuela yoshioca. Ueda se da cuenta de esto y se lamenta. La táctica que pensó que le llevaría a triunfar frente a este hombre fue la menos efectiva que pudo haber escogido en su comodidad. El temor excesivo les volvió débiles. Ninguno supo ver al rival que estaba enfrente. Sus mentes se dividieron y aterraron por la absoluta falta de confianza. La masacre acaba en la que debería ser su apoteosis. Aquella que le lleva al estrellato y refleja sus logros como espadachín. Musashi cae exhausto al piso. Apuñalado, cortado, golpeado, mutilado, maldecido. Nada de esto ha valido la pena. La exasperante visión a su alrededor ensombrece su alma. Los cadáveres se apilan a montones, mientras los cuervos merodean la zona impacientes por devorarlos. No ha sido un campo de batalla justo, necesario ni significativo. Ha sido la instrumentalización del poder para el egoísmo. La culminación de todas aquellas veces que le llamaron bestia a sus espaldas. Citando cierto proverbio africano. El niño que no se ha abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Al final, no hay solidez mental para lamentos, solo cansancio y alivio por su supervivencia. En un acto que demuestra su compleja amabilidad, le devuelve su espada a quien se la robó para continuar el combate. Y, con una cinta de algodón rodeando su frente, procede a buscar la suya, afilada especialmente para él. Aún no es capaz de ver el atroz acto del que ha sido capaz, hasta que los rumores de sus víctimas empiezan a pedirle que los maten, y a maldecirlo. ¿Es acaso esta la belleza por la que afilaron su espada? Las palabras, regaños de Taquan en un principio, que aconsejaron no seguir este camino que finalmente tomó, hacen eco en su mente. Mientras las heridas de la batalla empiezan a ser notorias, y el paisaje a su alrededor se muestra con siniestra belleza. Los acabaste. Cada uno de los hombres que mataste tenía su propia vida. Bendecidos o malditos. Nacidos y criados en el mundo. Aquellos que tenían familias. Aquellos que no. Aquellos que tenían niños pequeños. Quienes tenían prometida. Quienes tenían un perro. Quienes soñaron. Quienes simplemente vivieron de alguna forma u otra. Taqueso, tú terminaste con sus vidas. ¿Eso acaso le hizo grande como pensó en un principio? Tu alma se benefició de cargar con cada vez más culpas. Seguir obstinadamente esa espiral de muerte y asesinato hizo algo más que hundirle en una eterna miseria y maldición. Todas esas veces que se consoló y protegió a sí mismo. Creyendo que los cielos no reirán. Que tan solo le hacía falta destacar más hombres. Cuando desatendió a los propios consejos y se enfocó únicamente en aquello más luminoso en su mente. Su propia grandeza. Han sido los motores que le llevaron a este trágico momento del que nunca podía escapar mientras viva. Su mayor error. Su mayor pecado. Su mayor carga. Cabe recordar una vez más aquellas lejanas palabras que pronuncié al inicio de este arco. Las consecuencias de nuestros actos nos agarran por los cabellos. Harto indiferentes a que entre tanto nosotros nos hayamos mejorado. Ahora los cielos no ríen. Al llegar con su espada, Weda y su compañero intentan abatirlo. Viendo el último destello de sus propias vidas. Aquel golpe de la espada, aquí y ahora, que duramente le inculcó Kenpo Yoshioka, es el que logra cortar de forma más severa Musashi en su pierna, antes de caer desfallecido. Su compañero pregunta a Musashi, al salir volando sus espadas, el porqué de tal tragedia. ¿Cómo es que no supieron ver que debían cultivar sus mentes con él? La arrogancia de la escuela Yoshioka representa su final abrupto en el frío de la mañana. Su legado es traspasado a su ejecutor. Estoy seguro de que te familiarizarás con lo que todos deseamos tener. La crónica de una muerte anunciada. Por orgullo, el clan Yoshioka acaba siendo destruido. Primero por protección, luego por odio, luego por orgullo de Nenshiro. Y todo eso se junta en la última batalla. Weda Ryoi es el único que ha velado por la protección del clan, siguiendo el legado de Seijuro. Pero acaba inmiscuido en el remolino de tragedia que les lleva a enfrentar al dios de la muerte. Para él, la honestidad no es una virtud cuando se trata de proteger a un legado, un clan. Musashi se marcha de Kioto, no sin antes ver el cadáver inconsciente de Weda intentando alcanzarle hasta el último segundo. Fue el único que no subestimó a Musashi Miyamoto, quien legó el espíritu de Kenpo, pero acabó enterrado por la arrogancia y orgullo del resto donde le encontraron y adoptaron como infante, junto a los cadáveres yacientes en los alrededores del pino inclinado. En las ruinas de Ichijoji, esa mano le perseguirá toda su vida, intentando alcanzarle, llevarle con él. Al irse de aquel horrorífico lugar, como si de un sueño se tratase y el ciclo se completara, aquella primera mujer que alejó su camino es la que es capaz de acercarse más que nadie a darle un golpe mortal. Antes de suicidarse tirándose por el barranco, afirma su identidad. Es la mujer de Yoshioka Seijuro. Un recordatorio de la venganza que ahora cierne sobre él. Las familias que dejó huérfanas. No eran solo combatientes, tenían algo más además de la espada. Ello les llevó a perecer a manos de la solitaria bestia surgida de las montañas. Mientras la nieve cae como cuando se presentó a terminar con lo que empezó hace un año, como si de un espejismo se tratase, otra mujer vuelve a su vida. Otsu recuerda entonces al único que comprende su camino, Sasaki Kojiro, y debe ir a por él. La banda que recubre su frente simboliza, tal vez, el desprendimiento total de su ego luego de la masacre. Ya no hay nada de qué enorgullecerse con la frente en alto. Este momento nos hace cuestionarnos entre la moralidad e inmoralidad de proteger tu vida. Las situaciones en las que solo se puede perder o quedar aún peor. Uno se pregunta, a lo largo de la lectura y probablemente de la visualización de este vídeo, si no es aún más egoísta por parte de los Yoshioka, pretender que aquel hombre se deje destajar. Y eso es lo que lo hace brillante. Inoue no juzga a Musashi ni a los Yoshioka. Sabe ver por ambos bandos y encontrar en ellos sus errores y, a su vez, escarbar en lo más profundo de tal acto. No hay blancos ni negros, ni héroes ni villanos. Simplemente humanos cortándose por orgullo. El propio autor se lo pregunta, ¿qué podría estar pensando este hombre dando a luz tantos cadáveres, uno detrás de otro? ¿Cómo representar el mayor momento de oscuridad del alma humana? ¿Cómo encontrarle un sentido a todo este absurdo? ¿Qué motivación hay para Musashi en seguir cortándolo? Y, por ende, en Inoue de seguir representándolo. La masacre de los Yoshioka es la danza que da la vida entre el absurdo momentáneo y el gran significado que todo adquiere luego. Cómo cada decisión en nuestra vida nos acaba llevando a aquel lugar al que pensamos que llegamos por casualidad. De nuestro mayor momento de oscuridad, indagar en la luz que nunca exploramos. Estar a una decisión de cambiar, pero caer de vuelta y más fuerte que nunca. En los lugares más abandonados y recónditos de la bondad humana, aún así podemos encontrar resquicios de humanidad. Este es el culmen de Vagabond, su mayor punto de inflexión, donde se culmina todo aquello que Inoue vino ilustrando y construyendo con magnánima paciencia desde 1998 hasta 2007. A partir de aquí, habiendo descendido a la más profunda oscuridad y al fin de su camino, sobreviviendo aquel lugar del que nunca debió escapar y cargando con sus penas, Musashi deba hallar la luz en su camino. Aquí termina el video. Me gustaría leer sus opiniones sobre este momento en comentarios. La semana que viene estaré subiendo un video de una hora de las hormigas quimera y mañana en lo posible un video de Hades, un roguelike, en mi canal de juegos. Este video es parte de un video más largo de Musashi Miyamoto de todo su viaje en Vagabond, que durará aproximadamente 3 horas, y eventualmente salga en este canal. Como habrán podido notar estoy intentando mejorar la edición y incorporar animaciones a todos estos videos, aunque de momento está bastante verde el asunto. De todas formas, espero que sea de su agrado. Si quieres más videos de Vagabond, pronto habrá muchísimos en este canal. Muchas gracias por ver y hasta luego.